Hola amigos, más del 60% de los accidentes tienen como precursor la falta o los fallos de comunicación. En este tutorial os vamos a enseñar cómo hablar correctamente por una emisora, ya que será sobre todo una forma de comunicarnos que va a ser muy útil en montaña. Primero, lo que tenemos que tener claro es dónde hay que llevarla. Las emisoras constan de una antena y esta antena tiene que estar siempre libre. El lugar donde mejor la podremos llevar será en lo que sería el tirante de la mochila colocada en esta posición. De esta manera tendremos comunicación libre. Dentro de la mochila perdería capacidad de recepción y de emisión. ¿Cómo debemos hablar? Debemos encararnos al micrófono que tiene normalmente la parte delantera de la emisora y hablar aproximadamente a un palmo de ella. Si la llevamos aquí sujeta, sería más o menos la distancia correcta para hablar. A partir de aquí, ¿cómo debemos transmitir esta información? Las tres C's. Corto, claro y conciso. Antes de empezar a hablar, tenemos que pensar, ya que si no, no podremos cumplir con estas tres C's. Primero, pensar lo que vamos a decir. Decirlo con la máxima vocalización. Que las palabras que utilicemos digan exactamente lo que queremos transmitir. Cuando vayamos a hablar, apretamos el PTT, el Push to Talk, lo que abrirá la emisión de la emisora. Esperamos un segundo y empezamos a hablar. Una vez que acabamos de emitir, esperamos otro segundo y soltamos el botón. De esta manera, nuestro mensaje se transmitirá totalmente. Ya que hay una tendencia a soltar un poquito antes de terminar de hablar. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.